Doctor Dago Roberto Fernández López, tiene 57 años de edad, nacido el 17 de enero de 1961, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en ciencias jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Privatización del Ferrocarril Carlos Antonio López vía leasing y otras figuras económicas financieras, marco legal regulatorio de la privatización con la calificación distinguida, ejercicio de la profesión por más de 33 años, fue director jurídico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, asesor jurídico de la Presidencia UOC de Petropar, asesor jurídico de la Universidad de Centralización MH, Ministerio de Hacienda, ejercicio de la docencia en varias universidades, tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día doctor Dago Fernández, tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos, el funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y colorada a medida que transcurre el tiempo, también indicarle que por disposición del Consejo de la Magistratura está prohibido leer directamente sobre los ejes temáticos. Adelante. Señores miembros del Consejo, señores integrantes del Tribunal de Honor, señoras y señores, voy a dar inicio a esta exposición con el rol del Poder Judicial en el Estado Social de Derecho y voy a usar un pequeño ayuda a memoria sin leerlo. En primer lugar, el Paraguay se declara un Estado Social de Derecho a partir de la Constitución Nacional de 1992 y en la cual se establecen los principios y garantías que los ciudadanos han de gozar a partir de ahí. Y es digno mencionar el artículo 46 de la igualdad de las personas y el 47 que habla de las garantías de esas igualdades. Justamente es ahí donde el rol del Poder Judicial se hace patente y crucial. Por cuanto que en la administración de justicia justamente se logran establecer, reestablecer las igualdades a consecuencia de los conflictos que puedan surgir por diferencias de capacidades o poderes de distinta índole. El rol de un juez dentro de un Estado Social de Derecho se patentiza y se vuelve muy gravitante ya que en un Estado dictatorial un juez es prácticamente una máquina. En un Estado Social de Derecho democrático el juez logra ser más solidario, adaptarse mejor a las realidades y necesidades de ese pueblo necesitado de justicia. Ese rol del Poder Judicial se vuelve muy importante del momento que pueden darse las garantías suficientes la defensa de los derechos humanos y por qué no decirlo de los derechos económicos también. Ya que habiendo la garantía suficiente, se pueden establecer capitales en un país, se pueden crear fuentes de trabajo, se puede realmente hablar de un desarrollo en democracia. El siguiente punto, la percepción acerca de la administración de justicia. En nuestro país es fácilmente visualizable a través de los medios la existencia de una justicia reprobable en la cual se caracteriza por la percepción de una debilidad, corrupción, sumisión de los encargados de la administración de justicia a consecuencia de los poderes fácticos. Otro problema es el exceso de trabajo que tienen y genera la mora judicial, lo que a su vez repercute en estos administradores de la justicia y los auxiliares de la justicia, generando un estrés muy elevado e incluso lo que hoy se denomina el síndrome del quemado o burn out. Por otro lado, vemos una justicia que también está plagada de impunidades, lo cual descorazona, desmotiva a aquellos administradores de justicia. Tal es así que el administrador de justicia, el juez probo, el juez fuerte que logra aplicar la ley como corresponde, sacando sus fallos y sentencias, se encuentra con la tristeza de que finalmente puede ser que sus fallos no sean aplicados por la impunidad imperante. Por otro lado, tenemos que a los jueces se les pide que den las garantías, que den la igualdad de trato a todos los ciudadanos, pero esos mismos jueces se encuentran con algunos problemas a la hora de que ellos son juzgados por meras denuncias periodísticas. Luego son suspendidos en sus funciones sin edíe y no han tenido el debido proceso. Entonces hay una situación en la cual el juez piensa dos, tres y mil veces para tomar una decisión o simplemente se aparta. Yo creo que el juez imparcial, el juez probo, existe, pero también debe tener un apoyo de toda la estructura judicial y, ¿por qué no decirlo?, de toda la sociedad paraguaya. Tenemos una cultura autoritaria, eso es innegable, pero no por ello tenemos que desoír también las necesidades de esos jueces y de los auxiliares de justicia. Yo considero que la corrupción, filosóficamente hablando, es una debilidad humana. Y, por tanto, puede ser al menos disminuida, estableciendo los controles adecuados mediante la superintendencia de justicia, mediante diferentes sistemas que hoy en día se han establecido para el control. Y, por otro lado, también, si uno quiere disminuir esa mora judicial. Yo considero que en los juzgados, porque no en todos los juzgados hay, debería establecerse algún sistema de retribución a esos funcionarios que se queden a trabajar fuera de horario o que simplemente se establezca alguna contratación, a lo mejor, de personal transitoria para apoyar y lograr disminuir eso, ya que hoy en día tenemos también el expediente electrónico. Pero, de todos modos, yo considero que llegado el momento de la sentencia, igual vamos a tener un cuello de botella, porque el juez tiene que analizar eso, sí o sí. Mi compromiso personal, en el caso de llegar al cargo, yo desearía colaborar enfáticamente en la reestructuración de nuestra administración de justicia. Creo que tengo la capacidad para hacerlo, porque además poseo una maestría en administración de empresas, ganada en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Tengo experiencia de más de 35 años en el sector público, sirviendo en distintos entes, aparte de la docencia universitaria, por casi 30 años. Considero que mi contribución podría orientarse hacia el lado de la valoración de ese auxiliar de la justicia, que hoy en día consideramos, o que a través de las publicaciones periodistas se los considera una carga, esos funcionarios judiciales que hoy son considerados un problema, que esa gente, yo creo que en realidad hay que analizar y reestructurar su situación, por cuanto que, no creo que por voluntad propia ellos tengan que crear huelgas en determinados momentos, yo creo que la administración de justicia también va por el lado de la redistribución de los recursos financieros que la institución necesita. Como sabemos, los recursos financieros están establecidos en un 3%, pero lo que llega realmente al Poder Judicial no es ese porcentaje, inclusive aparentemente es sólo un 2%. Entonces, no solamente uno debe pedir el apoyo de la fortaleza de un juez, también hay que darle la infraestructura a los auxiliares de justicia también. Entonces, yo creo que puedo colaborar en esa parte y incrementar la gestión. Yo creo que muchas de las cosas, sin necesidad de crear nuevas leyes, se pueden cambiar a través de una mayor gestión, a través de un mayor compromiso con la institución. Pero no se puede pedir compromiso al funcionario si le estamos acogotando, le estamos asfixiando y apretando por demás. Yo creo que tenemos que ser responsables, asumir un compromiso nosotros, pero también de esa manera comprender las necesidades de los funcionarios subordinados. Creo que finalmente puedo decir que mi idea es la de tratar de revalorizar el paradigma jurídico que es la justicia. Creo que los valores humanos, religiosos, familiares, que hoy en día están un poco relajados, pueden ser reactivados. Creo que puedo contribuir también con mi contracción al trabajo, mi ética y mi dignidad profesional. Hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Sisto Volpe. Usted habla de que se compromete a reestructurar la administración de justicia. Me gustaría que amplíe un poco más si en qué consistiría esa reestructuración de la administración de justicia, si permanecería la estructura tal cual como funciona hoy, que no solamente la Corte tiene la facultad jurisdiccional, sino la facultad administrativa. A ver, si usted conservaría eso o independecería de la Corte la administración. Bueno, yo considero de que la Corte necesita administrar también. No puede delegar totalmente esa función, ya que, como les había mencionado, el combustible necesario también para la administración es la parte económica. Y la parte económica también requiere de un control. Cuando yo hablo de reestructuración, la reestructuración es aplicable a varias áreas, digamos. Podemos acortar algunos procesos, podemos también reestructurar la parte en lo que se refiere al manejo del personal. También con respecto a la distribución del presupuesto de ingresos y gastos que se le otorga al Poder Judicial, que hoy en día está restringido por la Ley 1535 del año 99, que prácticamente al Poder Judicial se lo está subordinando al nivel de un ente cualquiera. Sin embargo, es un poder en igualdad de condiciones que el Ejecutivo y el Legislativo. No sé si es suficiente la pregunta. Muchas gracias, doctor. Aprovechamos también para saludar al doctor Osvaldo González Ferreira, miembro del Consejo de la Magistratura, representante de la Universidad Nacional. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, doctor Luis María Benítez Riera. Doctor, manifesto que tiene una maestría de administración de empresa. Y si usted llega a la Corte Suprema de Justicia, dentro de ese conocimiento, para más lo hizo en Inglaterra, así que con mucha profundidad, ¿verdad? ¿Cuál sería su aporte, aunque lo he escuchado atentamente? Algunos puntos se han referido así en forma tangencial, respondiendo a ciertos preguntados ya realizados por el doctor Sisto Golpe Ríos. Pero me gustaría profundizar qué tipo de reformas usted propondría al sistema judicial teniendo en cuenta esta especialización suya en la parte administrativa que es de fundamental importancia en este momento. Desde mi punto de vista, lo que en este momento debería cambiarse es el hecho de que el Poder Judicial debería recibir 3% del presupuesto anual y recibe nada más que en un promedio de 1.8 a 2%. Hay una pérdida del 1% de cuando hablamos en miles de millones, es muchísimo. Por un lado. Por otro lado, el Poder Judicial podría reestructurar también en lo que se refiere al manejo del personal. ¿A qué me refiero? Resulta que también hace poco han salido algunas leyes con respecto a una problemática que está existiendo en el país, que es el excesivo estrés laboral. Cuando se sobrecarga a los funcionarios de muchas labores, yo creo que eso puede ser redistribuido, se puede capacitar también a los funcionarios, incrementar los cursos de capacitación. No solamente el expediente electrónico va a ser útil, hay que cambiar también la percepción de cómo se considera al personal. Yo considero que el personal es un activo muy importante de la empresa llamada Poder Judicial, cuyo producto es la justicia, es un servicio fundamental para un Estado social de derecho. Yo tengo que reestructurar también el concepto que tiene la ciudadanía respecto a lo que es hoy la justicia. Está muy descreída la justicia. Tengo que, se debería cambiar la imagen institucional, que también es un riesgo. Si nuestra justicia tiene una imagen muy débil, eso es un riesgo para inclusive las inversiones a nivel internacional. El inversionista que ve un riesgo en la parte de las garantías jurídicas no invierte en un país. Por ende, tampoco se generan nuevos puestos de trabajo. El mismo, el paraguayo que desea invertir en un país, si ve que reclamando sus derechos no recibe eco favorable, entonces prefiere invertir en bienes de consumo antes que en bienes de capital. En vez de crear empresas, prefiere comprarse un auto lujoso. Entonces, nuestro sistema de justicia necesita una reestructuración. Yo considero que hay muchas cosas buenas. No todo debe ser cambiado. Hay muchas cosas que ya se han hecho, ya avanzó, pero todavía faltan algunos detalles importantes. Se está dejando de lado al personal, al funcionario. Yo considero que un juez sin los funcionarios muy poco puede hacer. Los auxiliares de justicia en realidad podrían ser tratados de una manera diferente. No quiero decir con eso que hay que perdonar las faltas o que hay que perdonar las irregularidades. Deben ser sancionadas. Debemos dejar de lado la impunidad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Debemos cumplir las disposiciones. Debe haber un mejor control. Ese control de la superintendencia de justicia yo creo que podría ser mejorado. No digo, como le digo, cambiar, sino que se puede mejorar también. Adelante. Doctor, muy interesante su ponencia. Y bajando al campo operacional y sabiendo que usted es un operador de la justicia, ¿cómo usted ve el trato de los jueces y de los funcionarios hacia la comunidad jurídica, hacia los abogados, hacia los profesionales que ejercen cotidianamente el derecho? Bueno, ese sería otro punto que, si es que llego al cargo, me gustaría mejorar. Yo creo que el abogado pasillero tiene muchas penurias, sufre muchas penurias. No tiene jubilación, no tiene un sistema de salud, no tiene odontología. Vemos que hay muchos abogados pasilleros que se enferman o llegan a la vejez y lo pierden todo. Tienen que andar nuevamente recurriendo a la buena voluntad y caridad. Se pueden establecer mecanismos, y yo pongo un mero ejemplo. Por ejemplo, podría establecerse una acordada por la cual se saca un porcentaje de los honorarios que vaya a una caja y se transforme en una clase, cuasi asociación de jubilados, de abogados. Ahora, para que la administración sea transparente, yo sugiero que esa administración se tercerice a través de un fideicomiso que podría hacerlo el Banco Nacional de Fomento, que tiene una ley que ya está vigente en el 2003, mejorada en el 2012, en el cual puede administrar los fondos públicos. Entonces, de esa manera, se quita ese problema del riesgo de la administración de los propios afectados o de gente interesada, se da un tercero. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional, Roberto González. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Buenos días, doctor. Dago Roberto Fernández. Tengo una curiosidad, doctor Fernández. Usted de llegar a ministro de corte, ¿cuál es su criterio en relación a lo que se da en denominar la figura de la certeza constitucional? Yo he leído algunas obras, fundamentalmente de algunos juristas paraguayos, referentes intelectuales, académicos, y hay opiniones divididas. Hay corrientes que dicen que la certeza constitucional no existe en nuestro ordenamiento, ya sea como recurso o como acción. Sin embargo, nosotros sabemos de que la corte se ha pronunciado en relación a temas relevantes, por demás relevantes. Y muy de a poquito, como quien dice, se va tornando jurisprudencia en el sentido de que por lo menos existe como una figura dentro de nuestro ordenamiento. Y me interesa mucho esta cuestión porque si nos fijamos en las pocas resoluciones aún existentes sobre este tema, a esta institución se han recurrido las veces en que algún estamento de poder, alguna institución importante, ha necesitado definir una cuestión de su interés. Casi hasta este momento, no sé si no manejo muy bien la información, pero no conozco el pronunciamiento de la corte a través de certeza constitucional cuando el peticionante es un particular. Siempre se ha pronunciado, creo que es así, salvo que usted me corrija un poco sobre este tema, que probablemente conoce más. Una de las primeras resoluciones de la corte, recuerdo, era el caso González Macchi como presidente del Senado para luego ser presidente y si debía o no terminar el periodo presidencial. ¿Y quién recurrió? Fue la justicia electoral, fue el Superior Tribunal de Justicia Electoral quien había planteado ese recurso. Luego los mismos integrantes de la corte y otros estamentos, creo que inclusive el Ministerio Público. Entonces mi pregunta es a su criterio, ¿existe la figura de certeza constitucional? ¿Es una acción, es un recurso? ¿O es un tema que con su incorporación eventualmente en la corte va a imponer una nueva corriente, un nuevo criterio, a ver si se desmonta lo que hasta actualmente se está consolidando en nuestro proceso judicial? Muchas gracias, doctor Fernando. Un minuto, un ratito, doctor. Por favor, si pueden poner en silencio sus teléfonos celulares, por favor, por respeto a la audiencia. Bueno, a mi criterio, la certeza constitucional no es una figura, no existe independientemente. Desde el punto de vista de la acción autónoma, debería ser legislado al respecto. Hoy en día, a mi criterio, es irregular, por cuanto que la certeza constitucional era cuando los jueces le pedían a la corte una… tenían una duda respecto a un tema, le pedían justamente esa certeza, pero posteriormente eso comenzó a ser utilizado de una manera autónoma, que en realidad no encuentro yo hasta ahora dentro de nuestro ordenamiento jurídico un respaldo al respecto, a no ser el uso y la costumbre. Yo no estoy en contra. Digo que hoy en día es el uso y la costumbre lo que está imponiendo eso, no un respaldo jurídico. Pero no obstante, se puede legislar al respecto, se pueden establecer normas claras. ¿Por qué no? Pero hoy en día yo considero que no es una figura, no es autónomo tampoco. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Usted habló de la tercerización y planteó un fideicomiso para que un tercer administrador maneje las cuestiones de la corte. ¿En qué sentido usted, qué parte de la administración de la corte usted tercerizaría? ¿La parte de contrataciones públicas? ¿La parte de administración del personal? ¿Cuál es su idea con respecto a esa ponencia que usted estaba mencionando hace un rato? La verdad que me interesa lo que usted acaba de decir porque yo me había referido a los profesionales independientes para la creación de una caja jubilatoria. Pero, no obstante, esa figura del fideicomiso de administración se puede aplicar a las licitaciones, pero de esa manera se transparenta totalmente los procesos, ya que es un tercero el responsable de que se lleven a buen puerto las licitaciones, que sabemos bien que hay algunos rumores de corrupción respecto a eso. Sí, realmente se puede tercerizar. Y se hace a través del fideicomiso de administración y como les digo, es un fideicomiso público, ya que el que por ley está habilitado para eso es el Banco Nacional de Fomento. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriscovich. Buen día, doctor. Buen día. Respecto a su respuesta a la pregunta que le formulara al diputado Roberto González de la certeza constitucional, yo también quiero ampliar con respecto a uno de los temas que usted tiene en una publicación, el MUVIM. En materia laboral, que veo que usted conoce, también hay una discusión de que se están creando algunos derechos que no están reconocidos dentro del Código del Trabajo. Uno de ellos es la indemnización por MUVIM intereses, el daño moral que está vinculado al MUVIM. ¿Qué responsabilidad tiene la Corte en materia de marcar límites en cuanto a la jurisprudencia, que en muchos casos, ya son varios los antecedentes de este tipo, está está sentándose no solo ante el silencio de la ley, sino no existe dentro de la ley una norma de ese tipo. No sé si me explico. Bueno, en realidad voy a comentarle, voy a hacerle un adelanto. Se está presentando nuevamente el proyecto de ley contra el acoso laboral en este momento. Creo que si no es en esta semana, la próxima semana se va a presentar en el Congreso. Por otro lado, el acoso laboral o MUVIM está respaldado por la Organización Internacional del Trabajo, que el Paraguay sí ha ratificado eso. También en el código laboral habla de la tortura psicológica. ¿Verdad? A nivel internacional hay sendos acuerdos con respecto a la en contra de la tortura psicológica, porque el acoso laboral es una discriminación y una tortura psicológica que se aplica al empleado que uno quiere que renuncie, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama el despido indirecto. Yo creo que realmente si vamos a basarnos en un estado social de derecho y vamos a respetar los derechos humanos, hoy en día tenemos una cuasi esclavitud de los funcionarios de Cuello Blanco. tenemos un exceso de autoritarismo en muchos casos. En las instituciones que están muy centralizadas principalmente, los empleados públicos y también en el sector privado existe, existe mucho tratamiento dictatorial para la gente, que finalmente son seres humanos. Con respecto a la medición de las sanciones que es lo que entiendo que había consultado, yo creo que realmente todo va dentro de la racionalidad también, ¿verdad? Claro que dentro del código civil mismo vamos a encontrar que existen lo que se llama la la pérdida de oportunidad, ¿verdad? El costo de oportunidad que una persona tiene cuando deja de percibir un salario y es echado injustamente, por ejemplo. o sea, todo está realmente basado en la sana lógica jurídica con respecto a la medición de esas sanciones o castigos jurídicos que corresponden al perpetrador de un acoso laboral, ¿verdad? Gracias, doctor. Una otra, en cuanto a su tema de tesis, veo que se refiere al proceso de regulación de las privatizaciones. ¿Por qué cree que fracasó el proceso en el Paraguay? Si bien tenemos dos sociedades anónimas, son finalmente tienen como socio principal el Estado y otra empresa pública. Entonces, ¿qué pasó con nuestro proceso después de ya varios años de transcurrido? A mi criterio, en realidad, los distintos grupos de poder han influenciado para que esto no llegue a buen puerto. Porque con respecto al ferrocarril, que fue mi tema de tesis, yo encuentro que en Argentina, por ejemplo, se privatizó también el ferrocarril y los que se adjudicaron por tramo fueron los transportistas. Entonces, no se transformó realmente en una competencia para los transportistas. En nuestro país, lastimosamente con respecto al caso del APSA, hemos perdido todas nuestras rutas aéreas, hasta el nombre hemos perdido, hemos dado el nombre de TAM, ese era un nombre nuestro, ya transporte aéreo militar se transformó en transporte aéreo en Marilia, en la parte hemos perdido nuestra flota mercante, las flómeres, que inclusive sabemos que la mayoría no fueron indemnizados, mucha gente ha quedado en la calle como consecuencia de ese proceso fallido. Yo creo que fue mal administrado y no hubo la voluntad política de llegar a buen puerto, por culpa, a mi criterio, de los intereses de los grupos de poder, de que es factible, es factible, pero todo depende también de que haya un consenso generalizado y se hagan las cosas como deben ser, o al menos un 50% de lo que deben ser. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, buen día, doctor Dago. Muy buen día. más bien quiero ampliar la pregunta relacionada a la que formulara el doctor Criscovich, de lo que se viene hablando mucho en el ámbito laboral, sobre lo que se está otorgando a favor de trabajadores con relación a los rubros, intereses y daño moral. sabemos que en ese ámbito está previsto los rubros de indemnización complementaria e indemnización compensatoria un poco para sustituir lo relacionado a los intereses, pero en los últimos tiempos los juzgados, tribunales inclusive están otorgando conforme a una suerte de jurisprudencias, doctrinas, rioplatenses, esos rubros que causan un poco la preocupación en el ámbito del sector de los empleadores y eso se escucha, se ve permanentemente y qué opinión tiene con relación a ese tema eventualmente lo que la corte pueda hacer sobre ese tema y luego tengo otra pregunta más. Cómo no. con respecto al punto, no sé si ustedes están en conocimiento de que en el mes de septiembre ha salido una nueva normativa jurídica respecto a la prevención y atención de personas en riesgo de suicidio que justamente tiene relación con la consecuencia que trae el mobbing. El año pasado hubieron más de creo que si no es 5 a 10 suicidios de profesionales médicos y enfermeras. Hoy en día el producido del daño moral es mucho más grande de lo que se puede visualizar. Ese daño moral, yo también tengo estadísticas de personas de algunas instituciones públicas que luego de 10 años de estar sometidos a lo que se denomina el freezer o mobbing, terminan con despido por, es decir, jubilación por salud con 100% de incapacidad a consecuencia de bipolaridad, a consecuencia de cáncer, a consecuencia de numerosas dolencias que genera ese daño moral. Yo creo que los jueces que hoy en día están fallando a ese respeto, están manejando el daño psicológico que está ocurriendo a la población. Están, a mi criterio, defendiendo los derechos humanos de esa ciudadanía desamparada, porque el capitalismo salvaje está vigente, ese capitalismo que solamente desea el lucro desmedido. Es también una de mis ideas de que dentro de la responsabilidad social empresarial los patrones puedan destinar tan solo un 0,5 al 1% de sus ganancias netas anuales para potenciar las cajas de jubilaciones que hoy en día en su mayoría están en quiebra o en riesgo de caer en quiebra. Se habla que incluso el IPS dentro de tres años estaría ya en situación de falencia. Entonces, se habla mucho de responsabilidad social empresarial y el daño moral es invisible. Nadie se da cuenta del daño que está ocurriendo. A nivel de todo el país se han incrementado demasiado los casos de neurosis, casos de suicidios, casos de inclusive les puedo traer estadísticas que en el último congreso que se hizo acá en Paraguay en mayo se estableció que a nivel mundial luego por culpa de las crisis del estrés que está sufriendo la población se han incrementado los casos mentales a nivel de los trabajadores. y es el caso de Chile que desde el año 2014 al 2017 de 20% de la población trabajadora chilena que tenía problemas mentales subió al 42% o sea se están volviendo todos locos ¿verdad? Es decir si en Chile está pasando eso y hay estadísticas oficiales ¿cómo estamos acá por Paraguay? Yo no sé si estoy demasiado de acuerdo ¿verdad? Entiendo y el otro punto en base a su exposición señalabas de la necesidad de crear una suerte de caja forense de la tasa judicial ahora señalaste también de que lo importante sería una suerte de 0,5% de aporte de la parte empleadora dentro de ese contexto ¿no ve la necesidad de una suerte de gremio organizado a través de la ley de colegiación y eventualmente puede contribuir para mejorar no solamente la calidad de vida de los profesionales que ejercen la profesión sino también en algo puede contribuir para mejorar el sistema de justicia a un gremio organizado doctor yo creo que es así mismo como usted lo está diciendo doctor usted creo que manejará igual que yo la información de que el gremio de los profesionales del derecho es el que tiene el mayor índice de personas con muerte por ataque cardíaco o con problemas de ACV nuestro estrés laboral es altísimo no se ve eso ese es un problema de que tenemos que ser conscientes justamente estoy escribiendo un libro respecto a la felicidad laboral que les voy a hacer llegar más adelante y a nivel internacional se ha demostrado que la felicidad laboral parece un chiste pero genera 30% de mejor productividad empresarial o sea es un negocio para los empresarios para los patrones hacerle feliz a sus empleados entonces nosotros haciéndole sufrir a nuestro empleado que conseguimos ausentismo conseguimos que la gente baje su productividad conseguimos que nos haga huelga quien gana con eso todos perdemos es decir existe una una necesidad un repensar todo el sistema como lo conocemos actualmente se puede por eso rediseñar o reestructurar como quieran llamarle sin crear un caos se puede usar el 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 concepto de estado social de derecho para realmente pensar en las personas no solamente en ese capitalismo salvaje de buscar ganancias en forma irrefrenada que no sabemos ni para qué porque generalmente uno acumula riqueza y no sabemos sabemos bien que nos vamos a llevar eso al cajón y podemos ser felices con muy poca cosa y sin embargo se vuelve dentro de nuestro microchip se vuelve una algo prioritario muchas gracias muchas gracias doctor vuelve la pregunta el doctor Carlos Raúl Cabrera gracias presidente doctor no puedo dejar pasar el tema del capitalismo salvaje y la responsabilidad de los patrones en cuanto a la responsabilidad social el empleador paga 15,5 de IPS que se está colaborando por una falta de reglamentación aún se está pagando también asignaciones familiares también la nueva ley de lactancia materna le vuelve a cargar al empleador una cantidad de normas y tiene responsabilidades económicas el empleador no tan solamente fiscales y de crear fuentes de trabajo sino que la inseguridad jurídica al contratar a un empleado al término del distracto como está en el código del trabajo bien establecido bien tabulado como debería hacerse uno sabía exactamente a qué exponerse a momento del despido usted sabía cuánto su costo indemnizatorio de acuerdo a las normas del artículo 81 o en el caso de que el trabajador eventualmente le haga el despido indirecto conforme al artículo 84 entonces podría delegar eventualmente un daño moral pero hay sentencias actualmente dentro del ámbito laboral que son millonarias en consecuencia si usted va a emprender un comercio ya que los abogados no tenemos nosotros tampoco ningún tipo de ingreso posterior uno abre un comercio pero no sabe realmente si el empleado se va a quedar con la empresa o no al momento del distracto por las demandas que están teniendo en los montos económicos en cuanto a la utilización tal vez indiscriminada no le digo en todos los casos de estas figuras que no están legisladas de intereses de intereses de daño moral de una cantidad de cargas económicas que no están del código del trabajo a eso es lo que creo que se estaban refiriendo los compañeros y si bien hay un según su expresión un capitalismo salvaje también para la contratación y para la inversión pública se requiere seguridad jurídica y en consecuencia si viene un inversor extranjero usted le tiene que plantear cómo es el código del trabajo paraguayo y ahí se encuentra perfectamente establecido cómo tiene que ser es muy fácil muchas veces hacer caridad con dinero ajeno doctor y esa es un poco la consulta ya esa es una solución que a mi criterio pasa también por la comprensión del estado porque el estado podría deducir eso del pago de impuestos de las empresas para que de esa manera no tengan una mayor carga entonces directamente el empresario contribuye sin necesidad de pasar por las arcas del estado donde se diluye esa contribución en otros países existe esa figura muchas gracias doctor tenemos una consulta al auditorio doctor Dago Fernández está de acuerdo que la huelga judicial instrumentada de la propia corte suprema de justicia los efectos de presionar al congreso nacional para la aprobación de su presupuesto y que acciones tiene previstas para destrabarlas bueno como le había mencionado el propio poder judicial se encuentra ante una injusticia en este momento 3% debería recibir y no lo recibe su presupuesto está recortado en forma ilegal diría yo entonces esa instrumentación entre comillas yo creo que no le queda más remedio al poder judicial que de alguna manera hacerse sentir ante el el poder legislativo ya que sabemos de que si no se hace ruido nadie toma conciencia de lo que está ocurriendo a mi criterio es muy interesante la alianza que está surgiendo entre la patronal del poder judicial y los funcionarios quiere decir que hay un poquito más de humanidad en el trato para un problema común que es la falta de liquidez o la falta de recursos económicos lastimosamente yo no estoy en contra de eso me van a posiblemente juzgar negativamente pero yo no encontraría que otra forma hacer como lo haría para que el senado se solidarice conmigo y me dé lo que en justicia me corresponde 3% me corresponde a mi como poder judicial me están dando 1.82% no más ahí ya comenzamos verdad muchas gracias doctor con esto damos por finalizada su exposición muchas gracias que pasen muy buen día gracias